Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está grabada en la página gozoipaz.mx y en la página sinjatora.org. Vamos a grabar y filmar la Japtará. Shmini, vamos para Segunda de Samuel, la Japtará, Segunda de Samuel, vamos a hacer un repaso de varias cosas. En Segunda de Samuel, vamos para allá, amados Sahín. El capítulo 6. Bendito es el Todopoderoso. Segunda de Samuel, capítulo 6. Bueno, esto ya también está ministrado en la página gozoipaz.mx. Dice Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Lo tienen, amados? David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30 mil. Si tú te das cuenta, siempre va a haber escogidos. Por eso estamos orando al Eterno para que nos presente los escogidos de la casa de Judá y los escogidos de la casa de Israel. Y se levantó David y partió de la edad de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron en la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Yusa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Entonces aquí vemos una falla, que no se debía llevar un carro nuevo, sino que los levitas lo debían de llevar con las varas. Eso lo recordamos ya, eso está administrado en las Parashot y en los cinco libros de Moshe, en corrido. Ahora, o sea, de corrido, digamos. Entonces, aquí el problema fue llevar el arca en un carro nuevo. El Eterno no quiere eso. El Eterno quiere que hagamos las cosas como Él desea, como Él lo dejó estipular en su Torah. Ahora, ¿por qué es esta la Haftará? Ya recordamos, hoy en la mañana, el Saquen en turno, tocó el tema de la Parashah Ismini, donde los dos hijos de Aarón perdieron la vida y ya vimos el por qué. Debido al uso de alcohol, entraron de una manera no propia, profanaron, por así decirlo, el Mishkan. Y entonces, de esa manera vino juicio para sus vidas. Todo eso ya está administrado el por qué. Dice aquí en el verso 4, Trata de comparar entonces en la Haftará la muerte de los dos hijos de Aarón por cometer algo que no debieron hacer y la muerte de Usa por cometer algo que no debería de haber hecho. Dice entonces el 6, cuando llegaron a la era de Anacom, Usa extendió su mano a la arca de Elohim, le las tuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo herió allí, Elohim, por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Elohim. Al Eterno no le interesa, conociendo los atributos, algunos de los atributos del Eterno, por cierto, encuentra los atributos del Eterno, de Elohim Yahweh, en la página gozoipaz.mx, en audio y en videos en el canal de YouTube Shalom132. Por ahora, al Eterno no le interesa quien sea alguien, él se enoja si no se hacen las cosas como él quiere, se enoja. Y entonces la ira cayó sobre Usa y murió. Dice el verso 8, y se entristeció David por haber herido Yahweh a Usa y fue llamado a aquel lugar Persusá hasta hoy. Esto es un quebrantamiento, el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Yahweh aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David y la hizo llevar a David a casa de Obed, Edom, Geteo. Después vemos la danza que tuvo él, cómo se burla su esposa, etcétera. Y entonces, bueno, vemos otras cosas más. Pero aquí lo que interesa es la muerte de Usa y podemos anotar esto, si gustan ustedes, en sus apuntes. La inauguración del Mishkan fue algo grandioso. La inauguración del Mishkan fue algo grandioso. Pero se vio opacada y enlutada por la muerte de los dos hijos de Aarón. Es decir, hubo mucho gozo por la inauguración del Mishkan. Pero se vio opacada y enlutada por la muerte de los dos hijos de Aarón. Bueno, tengamos cuidado siempre que pasa algo muy eufórico, algo bonito en nuestras vidas, en la que gilá. Después vienen pruebas. Si no hacemos las cosas como el Eterno quiere, manda juicios. Él manda juicios. Ahora, anoten esto en sus apuntes, amados. Cuando de manera imprudente y espontánea, es un repaso de la parasha. Cuando de manera imprudente y espontánea, trataron de acercar fuego ante el altar. Y un rayo de los Shamaín los mató. Ya lo estudiamos. Todo eso tú lo encuentras en la parasha Ismini. Está filmada y grabada. Canal de YouTube, Shalom132. Y en la página gozoipaz.mx en audio, desde luego. Entonces, de una manera imprudente, porque habían tomado alcohol, porque el Eterno después prohíbe el alcohol. Por eso quiero que vean y escuchen la parasha. Prohíbe el alcohol, que nadie se acerque si toma alcohol. Porque se cometen cosas que no se deben. Ahora, anoten como punto tres. Aquí, vamos a ponerle así, la jubilosa celebración de la ansiada recuperación del Mishkan. O sea, aquí, en la Japtará. Aquí, la jubilosa celebración de la ansiada recuperación del Mishkan. Sobre todo del arca. Y su triunfal, anótenlo así tal cual, para que me ayuden a ministrar después. Y su triunfal llegada a la ciudad de David, resultó con el fallecimiento de Usa. ¿Vamos bien? Al pretender intervenir de manera imprudente. Es muy importante esa palabra, porque esa palabra tú la anotaste. Para los hijos de Aarón. Y no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Yo no soy mejor que ellos. Siempre reconozcamos eso, ¿de acuerdo? Entonces, a ver. Lean este punto tercero. A ver, aquí. Amén. Ahora, un punto cuatro, que es muy importante. Anótenlo. En ambos casos, se provocó la ira del Ojim. En ambos casos, se provocó la ira del Ojim. Y fuego mandó a los hijos de Aarón. ¿Sí? Y la muerte de Usa, por tratar de tomar el arca, tocarla o detenerla. Ahora, no somos mejores que David, no somos mejores que los hijos de Aarón, no somos mejores que Usa, no somos mejores que nadie. Eso reconozcámoslo siempre. La idea es aquí recalcar que David era sanguinolento. ¿Recuerdan eso? Él era sanguíneo. Entonces, David se enojó. Y Aarón cayó. No dijo nada. Anótenlo, por favor. Porque el entristecimiento aquí en español se entiende así, pero realmente es que se enojó David por lo que el Eterno hizo con Usa. Y vamos a suponer que la traducción estuviera correcta, que no es la correcta, pero que se entristeció. Bueno, de todas maneras, nosotros no tenemos por qué entristecernos hasta lo profundo de nuestro alma que procurar eso, porque es voluntad del Eterno y se acabó. Crezcamos ya, crezcamos. Entonces, David se enojó. Aarón cayó, a pesar de que eran sus hijos. David no era padre de Usa. ¿Sí se entiende? Entonces, David no era padre de Usa. Él lo veía tal vez como hijo espiritual. Pero David se enojó. Aarón cayó, a pesar de que eran sus hijos. Y eso, hijos, eran dos. Lógico. Ahora, vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj en Hebreos. Vamos para allá a la carta a los Hebreos, amados a Him. Vamos a Hebreos. Vamos para allá. Bendito es el Todopoderoso. Bendito es Él. No hay nadie como Él. En Hebreos 8, amados a Him. En Hebreos 8. Vamos a estudiar varias cosas. Y ya armamos el tema para que se entienda. Hebreos 8, en el verso 1. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal Sumo Coen, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los Shemaim, ministro del Mishkan y de aquel verdadero Mishkan que levantó el Adón y no el hombre. Aleluya. Aleluya. La idea de esta cita es el verso 5, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si gustan subrayar eso, amados a Him, haz todas las cosas que tú y yo, todos, allá y acá, hagamos todas las cosas conforme a lo que Él ha determinado, conforme a lo que Él ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, los hijos de Arón intervinieron imprudentemente y murieron. Usa intervino imprudentemente y murió. Porque no se hicieron las cosas conforme el Eterno ha querido. Esa es la idea de esta cita como tal. Ahora, vamos por favor a Bereshit, vamos a Bereshit 17, vamos para allá, amados a Him, Bereshit 17. Y vamos al verso 12, vamos para allá. Y entonces, nosotros encontramos en la Parashah al octavo día, al octavo día. Eso ya se les ministró en la mañana, por el saquen en turno. Bereshit 17, 12. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, me, amados. Dice, y de edad de ocho días, o sea, al octavo día, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el compadro por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. A ver, todos el 12, por favor, o me. Y de edad de ocho días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el compadro por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. La idea es esta. El octavo día es la eternidad. Anótenlo. El octavo día es la eternidad. Porque es después del milenio. Y el eterno toma muchas cosas en el octavo día. Ahorita vamos a ver varias citas. ¿De acuerdo? En el octavo día, en el octavo día. Ahora. ¿Anotaron que el octavo es eternidad? Porque no es cábala, porque es después del milenio. El milenio es siete. La eternidad es ocho. ¿Omen? No es cabalístico esto, no tiene que ver nada. Ahora, vamos a Éxodo, Amado Saguín, Amado Sajayot, por favor. Vamos a Éxodo en el capítulo veintidós. Éxodo veintidós. Éxodo veintidós. Y en el verso treinta. ¿Por qué se refiere a esto? ¿Por qué estamos mencionando todo esto? A ver, seis días le dio al hombre para que gobernara, por así decirlo. Pero en estos seis mil años, el hombre no ha demostrado ninguna madurez para gobernarse. Es necio. Es torpe. Es burro. Según la Tanaj en Isaías 1.3. Incluyendo, ahí está hablando del pueblo de Israel, porque no le obedecían al Abacadosh. Y el Eterno estaba cansado de los rosco de Shim. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Ahora, el número ocho le pertenece a él. El siete es el milenio. Y entonces, Yahshua va a estar reinando directamente aquí en la tierra. Pero aún así, dice la Tanaj que va a haber muerte todavía. De eso vamos a dar un estudio sobre el milenio. Que va a haber muerte. Todavía va a haber muerte. Los niños serán de cien años, pero todavía va a haber muerte. Inclusive, uno que otro se le va a ocurrir pecar, pero va a ser exterminado por Yahshua Hamashiach. ¿Quién es el Eterno? Al octavo día, es decir, cuando sea ya después del milenio, entonces todo será perfecto. Porque dice que ninguna cosa inmunda entrará al tercer cielo. Es que el séptimo milenio, o sea, el séptimo milenio viene Yahshua. Pero no es restaurado absolutamente todo. La restauración de todas las cosas en cuanto el servicio del Mishkan, etcétera, etcétera. En cuanto a la restauración de cada hombre, eso va a ser hasta después del milenio. No sé si me di a entender. Porque es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. De que habló Elohim a través de los Kadoshim profetas. Hechos 3.21. No más sea sin, ¿sí? Hechos 3.21. Bueno, entonces, no es la restauración de todas las cosas en cuanto la vida de cada quien. Eso depende de cada quien. La restauración de todas las cosas en cuanto el Shabbat, las fiestas, el pacto de Birimilá, etcétera. La santidad para los Kadoshim, etcétera. Pero aún así, en el milenio todavía va a haber pecado. Hasta el octavo ya le pertenece totalmente a la vaca 2 y ya no va a haber absolutamente nada de pecado. Porque ya eso es eternidad ya. No puede el eterno tener a alguien en la nueva Yerushalayim siendo un rebelde, como hay muchos ahora en las que Yilot. No va a tener gente rebelde que le cause problemas a él. Eso se va a acabar. Tenemos que entender eso para ver hacia dónde vamos. Si vamos hacia el cielo, hacia el infierno. El eterno nos libre de eso. Ahora vamos a Éxodo 22, verso 30. No sé si lo tengan. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. Siete días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Porque el octavo día es redención total. Es decir, no en cuanto a salvación individual. Eso depende de cada quien. Sino ya todo, todo absolutamente restaurado. Recuerden que al final del milenio Satanás es suelto. Al final del milenio, del séptimo milenio, Satanás es suelto y va a causar una revuelta y van a ir todavía a pelear contra Israel. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, que no va a haber santidad todavía total en todos. Va a haber gente rebelde todavía. Hasta el octavo día, que es ya la restauración de todo, 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 en cuanto a la vida, ya la nueva Yerushalayim desciende de los Shamaim. Vamos a Levítico 22, Levítico 22. Vamos para allá. Levítico 22, en el verso 27. Cuando tenga Levítico 22, 27, me dice no, no, men. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estará mamando de su madre, mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio, encendido a Yahweh. A ver todos, con gozo el 27, o men. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, siete días estará mamando de su madre, cuando se notaron bien en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio, encendido a Yahweh. Ahora, pueden ponerle en Éxodo 22, 30 y Levítico 22, 27, hacia arribita, aptos para el sacrificio, ya, aptos para el sacrificio. Eso marca la Torá, aptos para el sacrificio. Ahora, pueden poner, abajito de la cita de Éxodo 22, 30 y Levítico 22, 27, pueden poner la purificación de impurezas, la Torá, impurificación de impurezas. Purificación de impurezas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vamos a buscar Levítico 14, 14. Y esto ya está grabado, ya está filmado, ustedes lo pueden encontrar ahí. La cosa es tener ganas de estudiar Torá y poner los videos y escuchar los audios. Eso es, en lugar de estar chismeando y tanta cosa mala que a veces se hace, todavía, de parte de algunos o de muchos, ponerse mejor a estudiar Torá y trabajar en lo secular, fuera de Shabbat. Trabajar. No tenemos tiempo para estar maldiciendo a la gente o estar queriendo causar daño. No tenemos tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para eso. Dice Levítico 14, verso 1. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, Esta será la Torá para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al Cohen. Y todo está especificado aquí que tiene que ver con Yahshu HaMashiach. La purificación. Luego vamos hacia el verso 23. ¿Lo tienen a la vista? Al octavo día de su purificación, traerá estas cosas al Cohen, a la puerta del Mishkan de reunión, delante de Yahweh. A ver todos el verso 23, por favor. Omen. Ahora, es muy importante entonces, al octavo día. No se vaya mal a entender, amados. El milenio es la restauración de todas las cosas en cuanto que ya va a estar reinando Yahshu HaMashiach. Va a estar el Bet Hamidash, el templo. Todo se va a reanudar bien, todo, todo bien. Pero la salvación en lo personal, eso va a ser hasta el octavo día. Porque todavía va a haber pecado y muerte en el milenio. Y hasta el octavo día es purificación ya de todo, absolutamente de todo. Porque recuerda, al término casi del milenio, va Satanás a ser suelto. Él va a estar atado mil años, antes, lógico, por un malá que le pone una cadena, etc. Y entonces todavía va a haber gente mala y perversa. Pero a la nueva Yerushalayim, nadie inmundo, nada inmundo entrará. ¿Sí se entiende? Bueno, solamente por los méritos de Yahshua. Pero nosotros debemos de poner nuestra parte en cuanto, no para la salvación, en cuanto ni ganarnos la salvación, ya lo hemos dicho, sino demostremos que amamos al Abba guardando sus mandamientos. Entre ellos no hacer la shonhará y no perder el tiempo levantando falsos. Levítico 15, vamos para allá. Bajikra 15, en el verso 13 y 14. Cuando tengan Levítico 15, verso 13 y 14, me di ser un Omen. Bueno, cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará siete días después de su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará dos tórtolas o dos palominos y vendrá delante de Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión y los dará al joven. A ver, todos, el 13 y 14, por favor. Omen. Ahora, la idea es esta. La idea es esta. Yahshua nació en el primer día de Sukkot. Fue circuncidado al octavo. Anótenlo, por favor, los que no lo tienen anotado. Es por lógica. Porque todo lo que tiene que ver en las fiestas está Yahshua mismo. Porque él es la Torah viviente. Sukkot dura siete más uno. O sea, son ocho. ¿De acuerdo? Ahora, el Shabbat, como este, semanal, el Shabbat, representa eso. El número siete representa el milenio. ¿Representa qué? Anótenlo, amados, porque si no se olvida. Más vale que abusemos. No abusemos. O sea, que tengamos muchos apuntes. Shabbat representa el milenio. Y el octavo, la eternidad. Aleluya. Y hay mucho material filmado y grabado. Gracias a la vaca dos. Amén. Ahora, sobre la purificación de la mujer. Eso en su ciclo menstrual. Eso tú ya lo ministras. Pero anótenlo todos y todas para que sepan de esto. Levítico 15, verso 28 y 29. 28 y 29. Ahí estamos. ¿Lo tienen? Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días. Y después será limpia. Y el octavo, su raya el octavo día, tomará consigo dos tortas, dos palominos. Y los traerá al coin a la puerta del Mishkan de reunión. A ver todos, 28 y 29, amados. Amén. Eso. Ahora vamos al Brijadashah. Porque somos mesiánicos. Creemos en Yahshua como Mashiach y como el Ojim mismo. Lucas 9, en el verso 27. Lucas 9, verso 27. Esto ya también lo hemos ministrado mucho. También ya está filmado. Pero vamos a repasarlo bien en este tema. Al octavo, Shmini, al octavo día. ¿Sí? Shmini y yo. Bueno, 9, 27 lo tienen. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el Malhut Gashamayim. O sea, no iban a durar tanto tiempo, ¿verdad? No iban a durar vivos tanto tiempo. Eso ya lo ministré. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Kefas, a Yohanan y a Jacob y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de sus rostros se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu. Quienes aparecieron rodeados de la cabod y hablaban de su partida que iba a Yahshua a cumplir en Yerushalayim. Y Kefas, los que estaban con él, perdón, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Más permaneciendo despiertos vieron la cabod de Yahshua y a los dos varones que estaban con él. La cabod de Yahshua. Aleluya. Y sucedió que apartándose ellos de él, Kefas dijo a Yahshua, maestro, rabí, bueno, es para nosotros que estemos aquí, hagamos tres, ¿qué? Sukkot. Tres en ramadas. Una para ti, una para Moshe y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, él pensaba que el reino milenial ya estaba. A veces se confundía un poquito el reino milenial, porque recuerden que los shaliejín también como nosotros, menos, nosotros somos menos que ellos. Así, así. Ellos hicieron muchos milagros, nosotros no. Amén. Reconozcamos eso, que no haya delirio de profeta y de etcétera. Por favor, eso no. No, no, poned los pies en la tierra. Y entonces, había un poquito de confusión entre el milenio y ya la eternidad. Había un poquito de confusión en eso. Y Yahshua mismo los tomaba aparte, se sentaba con ellos y les volvía a explicar. Porque a la gente le explicaba por parábolas, porque sus oídos estaban cerrados. Ahora, vamos a Yohanan, a Juan 20. Vamos para allá, amados Sahin. Y esta cita es muy controversial, pero es controversial para aquellos que no creen que Yahshua es Elohim. Pero hay varios videos y varios audios. Yahshua es Elohim. ¿Quién y hu? Tantas explicaciones que se han dado en esta Keilah. Bendito es el Abacadosh. Ahora, Yohanan 20, lo tienen, verso 24. ¿Sí? Juan 20, verso 24, lo tienen. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Yahshua vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, a la donde hemos visto. Él les dijo, si no hubiere sus manos, la señal de los clavos, metiera en el dedo en lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado. No creeré. Ocho días, sobrayé en ocho días. Después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Yohanan 20, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, shalom a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, se acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Adol mío, Elohim mío. Esto es lo que ha sido cambiado muchas veces, con tal de que no se acepte que Yahshua es el Mashiach y es el Elohim mismo. Yahshua le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Muy dichosos los que no vieron y creyeron. Al octavo día, el octavo día, el octavo día. Es milenio y se refiere también ya el paso después hacia la eternidad. Vamos a primera de Kefas. Vamos a primera de Pedro. Primera de Kefas, a Mausahim. Kefas 3, 3 en el verso 18. Y entonces, el número 8 es muy importante. No tiene nada que ver con Kabbalah esto. Es la palabra del Eterno. No te estoy mostrando el libro del Zohar, sino la Tanaj. ¿Verdad? Primera de Kefas 3, 18. Lo tienen. Porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Elohim, en los días de Noaj, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Por qué ocho? Porque representa la eternidad, es decir, el reino, pero ya en la eternidad, cuando venga la nueva, baje la nueva a Yerushalayim. Ahora, vamos por favor a abrir Notratanaj en Levítico 8, Levítico 8, y en el verso 35, 8, 35, que es la parasha que se dio hoy. Levítico 8, verso 35, ¿recuerdan? A la puerta, pues, del Mishkan de reunión estaréis día y noche por siete días, siete días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis, porque así me ha dicho, me ha sido mandado. Lo perdoné, Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Yahweh por medio de Moshe, los siete días apartados. Y entonces, en el 9 dice, en el día octavo, o sea, es que si no se lee los versos anteriores, lo hemos ministrado aquí, está filmado, si no se lee los versos anteriores, no se le entiende. En el día octavo, pero ¿cuál día octavo? Porque siete días estuvieron apartados, ¿sí? En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. En el verso 10 es cuando viene la trágica, o la tragedia más bien, la trágica muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, dice, tomaron cada uno su incenciado y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño, que él nunca les mandó, porque estaban ebrios. Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Tremendo, ¿verdad? Esto fue una tragedia. Ahora, en el verso 8 dice, Y Yahweh habló a Aarón diciendo, Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el Mishkan de reunión para que no muráis. Estatuto puerto será para vuestras generaciones. Entonces, aquí el Eterno agregó esto, porque él es el único que le puede agregar a su bendita Torá, y por lógica se entiende que estos dos jóvenes, los hijos, los Juanín, los hijos de Aarón, habían tomado de más. Y dice el verso 10, algo muy importante también. Para poder diseñar entre lo santo, lo cadós y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¡Aleluya! A ver, todos fuertes el verso 10. ¡Aleluya! Para poder diseñar entre lo cadós y lo profano, en el mundo y lo limpio. Ahora, de inmediato, del 10, viene el capítulo del peregrino 11. Y dice aquí, habló Yahweh a Moshe y Aarón diciéndoles, Hablad a los hijos de Israel y decidles, Son los animales que comeréis, entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y entonces, viene lo inmundo, lo cadós y lo inmundo, o sea, los animales permitidos y los no permitidos. Cómo una cosa lleva a otra. Ahora, lo que nos ha mandado al Eterno a todos, es, sacando una conclusión, todavía no termino, sacando una conclusión de toda esta Japtará y la Parashah, es que se hagan las cosas como Él manda, no como se nos ocurra, no como se le ocurra a un Rabino, por tradición, etcétera. No, 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 no. Ahora, la idea es que si no hace uno las cosas como Él manda, vienen tragedias. Como lo que vimos con los dos hijos de Aarón, con lo que vimos con Usa. La reacción de David y la reacción de Aarón. Aarón ya había, ya había vivido un poco más todavía. Lo que se refiere a la eternidad, una cosa es la eternidad, que es el octavo, y otra cosa es el milenio. Estamos a punto de terminar este milenio y el hombre ha dado muestras de que no sabe gobernarse. Le gusta la carne, le gusta el pecado, etcétera. Los hijos de Israel, aún después de tanto tiempo, no saben discernir entre lo cadós y lo profano, entre quién te sirve de comer y qué te dan. No lo sabe discernir. No lo sabe discernir. Vimos también que el octavo es importante para ver si los animalitos en aquel tiempo eran aptos para el sacrificio. La Torá no ha pasado, nos pueden hacer sacrificios de paz porque no hay templo. Y luego la purificación de la mujer o de aquel hombre que tiene flujo, también. El octavo día. Entonces, todo eso ya lo hemos repasado. Desgraciadamente, parece ser que el pueblo no entiende. No entiende. Todavía no se sabe cuidar porque no teme al Eterno. Nuestra obligación es, entonces, hasta donde el Eterno quiera, seguir ministrando para que la bendita Kejilá se guarde. Ahora, el día de hoy, hasta aquí acaba la ministración de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Gracias.